El Evangelio de Mateo 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 No de vez en cuando, ojalá fuera diario también No tan buenos para pedir, pero sí tan buenos para dar gracias Es un llamado a atención que nos hace el Evangelio de hoy Jesús hoy no recuerda entonces que para la vida oración el agradecimiento es indispensable La mayoría de oraciones de nuestro Señor fueron acciones de gracias a Dios Padre Por ejemplo, cuando Él multiplicó los panes, dio gracias, cuando iba a revivir a Lázaro, dio gracias, cuando cenó con sus discípulos al partir el pan, dio gracias Y hoy vemos que da gracias porque el Padre ha dispuesto a revelarle los grandes misterios a los sencillos en el Evangelio de hoy Da gracias, da gracias, da gracias, te doy gracias Padre, Señor del Cielo y de la Tierra porque has escondido estas cosas a los sabios entendidos y se las ha revelado a los pequeños Que nosotros nos esforcemos en nuestra vida para que nuestra oración siempre sea en clave de gratitud Porque ciertamente quien tiene un corazón agradecido ante Dios se dispone a recibir la doble bendición del cielo Un corazón agradecido es un corazón dispuesto para acoger la bendición de Dios y para bendecir a los demás Que el Señor les bendiga en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén